Bueno, Raúl Tejón, estamos en un cabaret, diría yo, muy pequeño, de los años 20. ¿Nos habéis trasladado a los años 20? Cuéntanos dónde estamos. Pues estamos en el Madrid de los años 20 y estamos en un local que pretende ser lo más selecto de la ciudad. ¿Y qué se llama? El Continental. Se llama El Continental, que es el que da nombre a la serie. Y en el que no solo tenemos las actuaciones musicales, sino que tenemos boxeo, apuestas, tráfico de todo tipo de cosas. O sea, todo lo mejor está aquí con Celeste. Todo lo mejor de Lampa está aquí, lo mejor de cada casa. Cuéntanos cómo es tu personaje, quién eres en esta serie. Yo soy Julián, soy uno de los hombres de confianza de Ricardo y bueno, dentro de la banda me toca asumir funciones de otros personajes por diferentes motivos. Y digamos que yo soy el brazo ejecutor que no tiene filtro de Ricardo. Ricardo dice y yo hago, sin pensar, sin tampoco demasiado aspaviento, es decir, él dice y yo hago. Y si dice lo contrario también, en ese sentido es absoluta lealtad la que tenemos a Ricardo, no solo yo, pero en mi caso además es muy patente. O sea, que aquí vamos a ver todas esas relaciones que existían en las mafias, como has dicho tú, en el AMPA, bien definido, de que había muchas cosas prohibidas, ¿no? Bueno, y que siguen estando hoy por hoy, o sea, las reglas no han cambiado hoy por hoy, o sea, vamos, nunca he permitido necesitar una organización mafiosa, te imagino que es así, ¿no? ¿Duros, no? Años muy duros, años muy duros, niñez muy dura y nosotros, entonces confiamos y seguimos porque además él nos ha sacado de la calle también. ¿Cómo ha sido esta aventura para ti? A mí... Por tanto, compañero, buenísimo, porque tiene un reparto. Sí, o sea, esto es impresionante y es una fiesta, o sea, nos lo estamos pasando bien. Llega Fernando y trae un aire fresco y llega Sekuni y nos cuenta otra cosa y nosotros hemos hecho piña a los cinco desde el principio, los cinco de la banda, de repente pasó algo que es que nos hicimos piña y la verdad es que está siendo muy divertido, está siendo trabajar con amigos. Pues a Fanny la conocía desde hace un montón de tiempo, a Alex también, entonces, entre amigos que conocías y amigos que estamos haciendo nuevos, pero realmente está siendo una experiencia bastante gratificante para todos, no solo lo laboral. Cuéntanos ya por último, ¿por qué nos tenemos que sentar a ver esta serie? ¿Qué es lo que va a aportar nuevo El Continental? Bueno, yo creo que va a aportar eso, va a aportar, es una serie de ficción que habla de la mafia, que habla de la AMPA, pero que de repente los personajes adquieren dimensiones que normalmente en un grupo de series no vemos, porque entonces aquí lo importante no es la actividad económica de ellos, eso es el trasfondo donde esta gente tiene que moverse y de ahí, pues evidentemente salen otro tipo de relaciones que no son las más habituales en el mundo que conocemos. Lo interesante es ver como personas que salen de la calle y que son normales y corrientes, tienen que coger este camino y eso, ¿cómo les afecta en sus vidas? Pues estamos deseando ver el resultado, así que muchísima suerte con todo y gracias por traernos al Continental. Espero que os guste y que lo disfrutéis. Gracias Raúl. De nada, a vosotros. Chao.